Hola, muy buenas noches, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, Gane Rapidito, Duerma Tranquilito. Nos acompañan las delegadas que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Hoy vemos al Chontico Noche, mucha suerte para todos ustedes, comenzamos. Presten mucha atención, nuestra primera balota corresponde a la número... ...cinco. Vamos con nuestra segunda balota que corresponde a la número... ...seis. Continuamos con nuestra tercera balota, corresponde a la número siete. Y finalizamos con nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche. Dos. 56.72 es el Chontico Noche para hoy miércoles 24 de noviembre de 2021. Felicitaciones a todos nuestros ganadores, les deseamos una feliz noche.